Es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. Evaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Pues desde Venezolandia estamos haciendo aquí el Noti del 11 con uno de los spots de la Guerra Sucia de 2006. Sí, esa guerra en la que se nos hizo creer el eslogan de López Obrador es un peligro para México, con el que el PAN y grupos empresariales como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial trataron a toda costa hace unos años de que López Obrador perdiera en las urnas ante Felipe Calderón. Hoy, a unos meses de que termine el sexenio de López Obrador, ni nos hemos convertido en Venezuela, ni ellos se cansan de hacer campañas sucias. Dios los hace y ellos se juntan. Tiene, bueno, algo, mucho, tal vez de razón el presidente. Y es que la encargada de quién es quién en las mentiras, Elizabeth Vilchis, reveló esta mañana que mientras la Coparmex realiza campañas, en teoría, para promover el voto en diferentes plataformas, en realidad es sólo una pantalla para promover el voto a favor de una candidata y evidentemente en contra de la otra candidata. Encontramos la página, dices, que lanzó la Coparmex en 2019, aparentemente para promover la participación ciudadana, pero eso es mentira. Ahí se detectaron campañas de guerra sucia desde agosto de 2022. Los descargos de responsabilidad, que son públicos en Facebook, uno puede entrar a la biblioteca de los anuncios de Facebook, nos encontramos que quien paga estos anuncios son plataformas de guerra sucia relacionadas con la Coparmex. Estas son Soy Mexicano, Soy Derecho, que con la misma estrategia de pautas, es decir, pagar, se dedican a publicar información falsa para desprestigiar al gobierno federal y a una candidata presidencial, al tiempo de apoyar a otra. ¿A quién apoyan y a quién critican? Pues sí, es más que obvio. El presidente señaló que la Coparmex es en realidad un sector de un partido, un partidito de un partido. Que la Coparmex es como un sector de un partido. Siempre, siempre, cuando nos hicieron el fraude en el 2006, tenía un activismo abierto, incluso más que ahora. Hasta declaraban. Pero si creían que eso era todo, amigos, amigues, pues no. Porque ahora el peligro para México es el coco o el monstruo que quiere desaparecer la propiedad privada. En la propuesta de Morena, desaparece la traslación de dominio porque el dominio pleno de todos, terrenos, casas, edificios, los tiene el gobierno. Y lo que dice esta nueva constitución es que tú vas a tener una concesión. O sea, no la propiedad. Insisto, la propiedad pasa a manos del gobierno. Que todos los arrendamientos, a través de una notaría, se les va a dar una escritura pública a todos los que rentan después de ciertos años. Y eso va a hacer que toda la gente que tiene algo de más, que ya no pueda rentar. Ah, ok. O sea, el artículo 100, la propuesta del artículo 138, la reforma del 138, va sobre la propiedad privada. Sobre la propiedad privada y sobre empresas también. Repitan todos conmigo. La constitución mexicana tiene 136 artículos. La constitución mexicana tiene 136 artículos. La constitución mexicana tiene 136 artículos. Por lo tanto, el artículo 138 o 139 del que hablaban en este video, el ciudadano tan conmocionado, que en teoría va contra la propiedad privada, pues no existe. Es una vil mentira. Y esos audios que ustedes escucharon hace un momento se están replicando en los WhatsApp de las cadenas de nuestras tías y de nuestras mamases. Así que, aguas. Es parte también de una campaña negra. El presidente López Obrador señaló que a esta guerra sucia también se han sumado periodistas y medios afines al bloque conservador. Llevar a la gente a creer en esas cosas es una acción muy perversa.